Katia Ornelas Gil, ella es diputada independiente en el Congreso de Tabasco, esta mañana está en cabina, platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café, presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla. La Entrevista Diputada, ¿cómo estás? Muy bien, contenta, contenta de estar aquí. Buenos días, Emanuel. A ti y a tu amplísimo auditorio, como siempre, igualmente. Muchas gracias. Bueno, le viene acompañando a la diputada Ornelas, el diputado Miguel Vélez, el presidente del Partido Verde. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Buenos días, Emanuel. Un gusto estar aquí y acompañando a mi tocayo y a Katia. También el diputado Miguel Moeno, que es el coordinador de la bancada del Verde en el Congreso. Así es, Emanuel. Pues, muchas gracias por permitirnos estar contigo y me da gusto también saludarte a tu equipo y acompañar a mi amiga Katia y a mi tocayo, Miguel. Bueno, la diputada Katia Ornelas viene a hacer un anuncio esta mañana. ¿Ya nos imaginamos? Creo que es un poco evidente, pero bueno, sí es importante compartirlo y agradecerte la oportunidad, como siempre, de abrir los micrófonos de telereportaje, que para Tabasco es muy significativo en comunicación y en novedades, y desde luego en todo esto que ustedes bien hacen a favor de Tabasco. Bueno, mi interés de poder venir aquí, acompañada de mis compañeros Miguel Vélez y Miguel Moeno, el presidente del Verde y el coordinador de la fracción, es compartir mi decisión de adhesión a la fracción parlamentaria del Partido Verde. Yo lo había dicho en su momento, que llegado el tiempo, después de un análisis, de una profunda, de un profundo examen de visión, de consideraciones, de ver cómo de alguna manera se venían dando las cosas, de poder abrir a conversaciones. Bueno, pues tomaría una decisión y está tomada el día de hoy, y que es, bueno, pues un día importante porque iniciamos, de alguna forma, los trabajos legislativos. ¿Qué te convenció del Partido Verde? Porque en su momento hablamos, tuviste las puertas abiertas prácticamente de los demás partidos en el Congreso del Estado. Fíjate que, bueno, desde luego agradecida por todas las expresiones privadas y públicas de todos mis compañeros de las expresiones de diversos partidos, con quienes he mantenido una relación respetuosa, armoniosa y siempre tratando de privilegiar las coincidencias. Bueno, varias cosas. Desde luego pasa por el índole profesional y pasa por el índole personal. En el profesional hay coincidencias en la agenda. Hay, el Verde ha manejado de manera consistente causas que a mí, con las que coincido plenamente, el tema de las mujeres, el tema de los jóvenes, el tema del medio ambiente. Ellos son gente que yo respeto, en las que hemos coincidido en algunos otros tiempos, con quien tengo la oportunidad de compartir una generación también, me siento identificada generacionalmente. Hemos coincidido en iniciativas conjuntas. Hay una agenda, desde luego, y hay una visión, y si se permite también una ideología. Me parece que el Verde se ha sostenido en una postura, y eso a mí me parece también muy congruente, esa postura de tener siempre la disposición de construir y de hacerlo desde un lugar positivo, es una visión que me parece que este país y Tabasco necesitan. Y la personal, ¿no? Dicen que al buen trato nadie se resiste, y yo sí reconozco que en las declaraciones de quien fuera el coordinador del presidente del Verde ha sido, pues, muy generoso, muy respetuoso, el reconocimiento al trabajo, la invitación permanente, el respaldo fue, en momentos difíciles, muy importante para mí. Y con Miguel Bueno, que además dicen que la política, decía Ortega y Gasset, ¿no? La política es tiempo y circunstancia, y en ese tiempo y circunstancia, con Miguel coincidí en su momento en luchas juveniles, tuvimos la oportunidad de hacer equipo, de trabajar en conjunto, y siempre, siempre, por muy diferentes que pudieran ser nuestras posturas, siempre permaneció el diálogo, permaneció el respeto y la amistad. Entonces, bueno, se conjuntan estas cosas, ¿no?, que para mí fueron muy importantes. Yo observé con mucha conciencia porque mi decisión tenía que venir desde plena y absoluto convencimiento después de mi proceso de duelo, por llamarlo de alguna forma. Y, bueno, llega Miguel a la coordinación de la fracción, y estoy convencida de que, con sus habilidades, con su capacidad, con su seriedad, pero también con su convicción, haremos un gran trabajo y quiero venir a aportar mi disposición, mi experiencia, y mi convicción por Tabasco a sumar este equipo que yo lo veo fresco, dinámico, y en muy buena disposición siempre. ¿Te integras a la bancada del Verde? ¿También al partido? No. Me integro hasta hoy a la fracción parlamentaria. ¿Por qué no, Catea Arneles? Porque creo que, para mí, a lo mejor mucha gente no coincida, y además, pues, respeto esa parte. Para mí es un proceso. Vamos viendo cómo nos acompaña. Yo estoy convencida de que va a ser una buena experiencia. Va a ser una buena experiencia, y seguramente si hay esta armonización, y si podemos construir en equipo, estoy convencida de que posiblemente sea el paso. Pero, bueno, a mí me parece que, más allá de las afiliaciones, que sí sé, viniendo de formación partidaria, más allá de las afiliaciones, tiene que ver con la disposición, la construcción, y las acciones que sean congruentes. Yo quiero hacer las cosas siempre respetuosas también de la militancia del Verde, que muchos los conozco, desde luego de sus liderazgos, y bueno, mostrar mi buena disposición, y también mandar un mensaje a quienes me han mostrado sus efectos, y decirles, aquí hay un espacio, aquí hay un equipo. La intención es que todas estas iniciativas que están ahí, podamos irlas sacando adelante, y podamos ir construyendo un trabajo colegiado interesante. Entonces, en lo legislativo sí, en lo político partidista, no. Digamos que, como militante no, pero vamos a sumar causas, ¿no? Yo, por ejemplo, les decía, y lo admiro y lo reconozco, lo que hacen, ¿no? En el trabajo de tierra va a tener, Miguel, un mercadito que ha estado esto del mercadito desde hace muchos años, lo ha impulsado, lo vamos a acompañar a Centla, vamos a trabajar en equipo, y las cosas se van a ir dando, ¿no? Se van a ir dando. Dicen, primero el noviazgo, luego el matrimonio. Entonces, no es el momento de la definición completa. Pues hay una definición, ¿no? Creo que hay muchos mecanismos. Esa es otra de las cualidades del Verde. Tiene siempre muchos mecanismos de integración. No son camisas de fuerza. Y eso es muy interesante, porque creo que son muy prácticos. Eso también me agrada mucho. Vengo de una liturgia muy compleja, ¿no? Entonces, ser prácticos está muy refrescante para mí. Ahora, llegas al Verde, y los del Verde son aliados de la 4T. Y tú estabas en una bancada y en un partido que eran enemigos políticos de la 4T. Es un cambio drástico. Sí, es que mira, creo que enemigos políticos como tal se ha venido, pues, de alguna manera transformando, ¿no? No siempre fue así. O sea, había oposición, ¿no? Y yo quiero, o siempre comprendí que no siempre podemos estar de acuerdo en los cómos, pero tenemos que encontrar las coincidencias. Y yo en la fracción pasada o en la legislatura pasada, pues, fuimos muy críticos, hicimos señalamientos, pero también tuvimos muchas coincidencias. Entonces, sí, desde luego, aquí hay una posición política, ¿no? Pero hay una postura. En la pasada yo sentía mucha ambigüedad, Emanuel, la sigo sintiendo, no sé. Te hablo de lo local, ¿no? En lo local es donde yo lo vi. Hay mucha ambigüedad. Primero, por un lado, no somos y luego sí somos. Entonces, aquí hay una posición y a mí me hace sentir muy tranquila estar en una ruta. Y si es ser un partido político aparte, pero tener coincidencias y privilegiarlas por encima de la politiquería, de la diatriba, de la polarización que creo que se convirtió en una manera de hacer política, pues, yo estoy, hoy coincido con esa visión. ¿Cati Ornelas será aliada ahora de la 4T? Sí, sí, desde luego que entiendo y asumo que al adherirme a esta expresión política hay una posición política y esa es, ¿no? ¿Pero convencida? Sí, de convencida, convencida en muchos sentidos. Y vuelvo a repetir que este proceso fue un proceso importante para mí de análisis objetivo, tratando también de salir como del especieste de la burbuja que en algún momento compartí. Yo ya entiendo que en política sí podemos construir más coincidencias que diferencias. Yo, afortunadamente, no comparto las diferencias generacionales, que muchos sí, no estoy implícita en eso. Entiendo también que han cambiado los tiempos a hoy lo que a lo mejor era centro, ya no lo es. Entonces, ya sabes, estas posiciones que están un poco en descomposición y creo que hoy podemos ver a los actores y cuál es su caminar, su ruta de vida y cómo lo están haciendo y los resultados y en qué priorizan sus convicciones políticas. En lo personal, ¿cómo te encuentras ya tranquila, en equilibrio? Porque, bueno, te vimos en todo este proceso que fue para ti muy doloroso, que no terminabas de entender. Aquí te escuchamos en varias ocasiones expresarte y, bueno, pues, sacar todo lo que te estaba de alguna manera, pues, afectando. Sí, me siento mucho mejor, Emanuel, muchas gracias. Vuelta la hoja de esa etapa. Sí, vuelta la página, vuelta la página. No extrañas al PRI. Ay, sí. No, pues, pregunta real. O todavía hay así... No, la verdad es que, perdón que me ría, pero, este, híjole, no sé, o sea, no sé si hay como un término para lo que me generó tu pregunta, pero no, no, no. Es como una relación, no se cuenta, tienes una pareja por muchos años y luego truenas. Exacto. Y luego, pues, te vas recuperando, te quedas tranquila, pero de pronto puedes extrañar a esa pareja. Sí, sí, claro, comprendo y sí, somos seres humanos de alguna manera basados en relaciones, ¿no? Y se vuelven a veces tus oficinas, tus casas, ¿no? No, no, fíjate que, al contrario, me siento mucho más libre, me siento mucho más desahogada, sin tantos pesos que de pronto uno carga o decide cargar. Me siento bien, me siento tranquila. Me di tiempo, me di mucho tiempo para distanciarme de muchas cosas, ¿no? Y eso me permitió... Para esta decisión, ¿cuánto pasó? Pues ya dos años, ¿no? Dos años. Sí, primero fue como la decisión de separarme de los cargos, no renuncié como tal, porque la realidad es que todas estas han sido así, porque han sido muy pensadas. Sé que ya no hay vuelta atrás para mí, ya no es como, fíjense que ya se me pasó la molestia. Y no quise que fuera gobernada por las emociones que pronto nos gobiernan, ¿no? Entonces fue muy pensada, por eso también reconozco y agradezco, ¿no? La paciencia, porque hubo mucha paciencia de parte de ellos desde el inicio, ¿no? Cuando ellos, pues, perciben que además... Los primeros que te buscaron. Sí, 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 fueron los primeros que me buscaron, de hecho. Este, y yo, bueno, Miguel, que vuelvo a repetir, ya habíamos compartido un trabajo en los tiempos juveniles, en nuestra época juvenil, había la confianza, la amistad con Miguel, pues, también. Entonces, desde luego que ellos, eso también fue parte importante en que yo dijera, bueno, sí, aquí, aquí me siento... Aquí siento que puedo construir en equipo, aquí siento que hay inclusión, aquí siento que hay respeto, aquí siento que hay coincidencias y franqueza, lo hablábamos, ¿no? La importancia de hablarnos con la verdad, de decirnos las cosas como las creamos, porque no siempre vamos a poder pensar igual, pero si el diálogo permanece, pues, yo creo que vamos a salir muy bien de esto que estamos iniciando y que además yo agradezco la invitación, la paciencia y el respaldo, desde luego. Hubo un cambio de look que tiene que ver también con la decisión que tomaste todo de la mano. Que no me rapé, que no me rapé, no, la verdad es que sí, mira, pues... ¿Esto proyecta, digamos, la nueva etapa y la nueva Cate Hornelas? Sí, sí, aclaro, este, yo, uno no nada más, dicen que el cambio es de adentro hacia afuera y así lo sentí, el color, este color me viene más en esta etapa. Las 8.50, Miguel Vélez. Pues ya, finalmente, tú, desde el primer momento, le diste la bienvenida a Katia, le dijiste, aquí están las puertas abiertas. Claro, y a como se lo hemos dicho a otros, como en su caso, cuando Mitocayo igual se viene al partido, que no nada más es una invitación a formar parte de una fracción, un instituto político, sino que de verdad somos una familia y como en todas o la gran mayoría de las familias, pues nos cuidamos entre nosotros, que no va a vivir lo que desafortunadamente vivió en el otro instituto político, que a lo mejor ella no se daba cuenta en esos momentos, pero que nosotros hemos visto que como ese instituto político, pues a base del engaño, de la mentira y de cuestiones que en política ya no deben de existir más, pues era un camino inevitable el que ella dejara de pertenecer a ese instituto político, más allá de que se pudiera sumar al partido verde o a la fracción parlamentaria del partido verde, ¿no? Afortunadamente nos honra con esta distinción de hoy sumarse a esta fracción parlamentaria, yo estoy seguro, a lo mejor ella todavía no, que más temprano que tarde también lo hará al partido. Harán un trabajo para terminarla de convencer y se convierta en militante. Diríamos aquí los chocos solita, lo voy a ir haciendo, ¿no? Pero seguramente va a haber eso mismo que ella decía, que nosotros no existe esta liturgia política, pues cuántas anécdotas no hay de que no pasaban del estacionamiento en ese edificio que tienen en 16 de septiembre, nosotros no nos manejamos así. Claro que existe para ciertos actos protocolarios, obviamente, perdón la redundancia, este protocolo en algunas instancias tiene que existir, pero aunque nosotros no nos manejamos así, nosotros siempre predicamos con el poder decir y tener que decir se puede o no se puede, incluso para los cargos de elección popular, con antelación decimos aquí va un hombre, aquí va una mujer, aquí va otra acción afirmativa, para que no haya estos engañados y que no haya es que tú me prometiste que aquí iba a ser el candidato o la candidata y que no haya ningún tipo de descontento, pero sobre todo ningún engañado. Las ocho de la mañana, cincuenta y dos minutos, Miguel Moeno, la agenda del Partido Verde para este periodo ordinario de sesiones. Gracias, Emanuel. Pues comentarte, fíjate que en el pasado periodo tuvimos varias propuestas que fueron aprobadas, como la de los jóvenes de dieciocho años, que estuvimos aquí en tu programa platicando, donde abordamos el tema desde el punto de los derechos electorales de los jóvenes. Después fue el tema de la ley de, bueno, las licencias digitales, que fue una propuesta que presentó la bancada del Verde en voz de Cheri Aranguren, y luego el Ejecutivo la envió, y bueno, hoy ya es una realidad. Próximamente, el tema de la ley de tres, que tiene que, que impide a violentadores y deudores alimentarios a ser electos a cargos de elección popular y funcionarios. Ahora, en nuestra agenda legislativa, viene la ley de promoción de prácticas sostenibles y responsables con el entorno natural, reformas para crear el Fondo Verde, ley de rescate de nuestros cuerpos de agua, una nueva ley de fiscalización con su respectiva democratización del sistema de elección del titular del OSFE, esta la va a presentar el diputado Miguel Vélez, una reforma constitucional para establecer como seres sintientes a los animales de compañía. Son partes de las iniciativas que vamos a presentar en esta nueva agenda de este periodo parlamentario. ¿Qué esperan ahora con Cate Ornelas en el Verde? Sinergia. En la bancada. Esperamos que estamos seguros de que va a haber un muy buen ambiente, buena sinergia, va a haber una bancada mucho más dinámica, fresca, donde habrá unidad, donde no habrán simulaciones, donde estaremos dándole prioridad a un proyecto, el cual se llama Tabasco. Las ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, ¿cómo se recomponen las bancadas con esta adhesión de Catia? El Partido Verde quedaría ahora con cuatro. Así es. Cuatro integrantes. El PRI. Tres. Tres. Y MC con uno, seríamos formalmente en la sesenta y cuatro legislatura la tercera fuerza política. O sea, es Morena, PRD y ahora sería el Partido Verde. Así es. ¿Qué pasa con la comisión que presidías, Catia? Bueno, estoy como, una de las cosas que yo he comentado es que ser diputado independiente o diputada independiente te mantiene ajena de muchas cosas, ¿no? Desde luego que mucho se construye en la Junta y esto, bueno, pues obedece acuerdos que muchas veces no va, o sea, yo no podía acceder a ellos. Entonces, bueno, comprendo que entrarán en algún diálogo, Miguel, hoy como coordinador, junto con mi compañera Cheri, que además le mando un gran saludo también. También la reconozco y reconozco su habilidad y profesionalismo en la política y ahí supongo que establecerán hoy las condiciones de la fracción parlamentaria. Porque con esta adición, pues el PRI pierde, ¿no? Por el número de integrantes, la posibilidad de la comisión, ¿no? Desde luego. Y otra incluso de cuestiones que no es ningún secreto, más bien es un secreto a voces que para que existe esta armonía en las legislaturas siempre existe una especie de voto ponderado en el cual más o menos se distribuyen las cosas dentro del órgano legislativo, algunos espacios, algunas comisiones, espacios en la mesa directiva, etcétera. Y que, bueno, ahora le tocará a mi tocayo, él en la Junta de Coordinación Política, plantear y ver a qué acuerdo político se puede llegar. Las ocho de la mañana con cincuenta y cinco minutos, se vienen también los tiempos electorales, llegará el momento de los ajustes y de la toma de decisiones en cuanto al Partido Verde. Miguel, ¿cuáles son los tiempos que se han marcado? Mira, pues afortunada o desafortunadamente ya termina el proceso de coordinador nacional de los comités de la Cuarta Transformación el día de mañana, lo que va a dar pie a que se emita otra convocatoria para el tema de las nueve gobernaturas, que es el que yo creo que la gran mayoría de los tabasqueños, después del fallo de lo de mañana, estamos esperando con ansias que existe esta convocatoria. Lo que a nosotros la dirigencia nacional nos ha manifestado es que el esquema se va a repetir en las nueve gobernaturas, en el que Morena obviamente puede proponer un número mayor de corcholatas, llamémoslo así, y Verde y PT propondrán una, ¿no? Pero es un tema que... Y todos a la encuesta. Y todos a la encuesta, será un método de encuesta. Supongo que algo similar en el esquema de encuesta, depende cómo concluya, esperemos que concluya satisfactoriamente el proceso, y repetir algo así en las nueve gobernaturas. Obviamente es un tema que tenemos que hablar con la dirigencia nacional y si está en el ánimo de la dirigencia nacional que en todas el Verde registre corcholata o no, depende los estados y depende hasta los géneros, ¿no? Las ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos, pues ahora en unos momentos más van al Congreso porque arrancan oficialmente. Sí. Así es. Bien, pues yo les agradezco mucho su presencia, el que nos compartieran esta decisión de tu parte, Katia, y bueno, evidentemente la integración que ya se ha dado a la fracción del Partido Verde en el Congreso local. Muchas gracias. No, al contrario, por el espacio, Emanuel. Gracias a ti, Emanuel, como siempre, por la oportunidad de anunciar aquí lo que nos parece importante para nosotros y para Tabasco.